Un saludo al P, no le gusta que lo mencione No le gusta el mundo de las canciones En los conciertos con patrones De la calle que solo conozco a mi hermano M.T.L.R. comandando por toda España Estamos sonando Vení como va, compañero mío de misiones Hermano mío, persecuciones Mano a mano, situaciones Calle tú de qué, si es la calle tú nunca pones Si se frontera o vendo melones Nunca doy explicaciones Yo nunca he cambiado